Jueves. Buen día a los que están en el piso, sí, una nueva entrega ahora a nuestros alumnos de primer año, por eso estamos de vuelta en esta escuela, pero que reúne instituciones que son realmente destinas y por el lugar y estratégico para hacerlo, por eso estamos de nuevo acá. Vamos a entregar hoy más de 600 computadoras, como decimos nosotros, no es lo más importante, sino realmente acortar esa brecha digital, apropiarse los contenidos que venimos desarrollando del Ministerio de Educación, así que la verdad que este es el gran desafío para estos alumnos que tenemos, nosotros tenemos siempre alumnos en riesgo de abandono de la escuela secundaria para trabajarlo a distancia, para saber realmente que nuestros docentes se pueden dar. Ellos fueron siempre los que generaron todo esto, tanto continua como discontinua de las trayectorias de nuestros alumnos, pero creo que esto es un gran insumo, por eso nosotros decimos que va a revolucionar, y fundamentalmente para los alumnos, la familia, y en algunos lugares es la única computadora que van a tener en la casa, y pueden seguir estudiando en su casa. Y vea ese entonces el incentivo, estamos saliendo de una época en la que la virtualidad es fundamental a la hora de hablar de educación, ¿es un poquito el mensaje también para los chicos? Exactamente, más allá que tenemos que seguir leyendo, leer libros, como digo yo, tenemos también ahí contenidos que realmente son muy pedagógicos, para matemática, inglés, que hay que seguir promoviendo, lo hacemos a veces a través de apps, pero por qué no así, que son realmente contenidos curriculares, pero no solamente hay curriculares, sino hay también contenidos transversales, que queremos que se apropien, historiografía de corriente, educación emocional, etc. Así que la verdad que hay mucho por navegar, en esos días que ellos pueden hacerlo, y que realmente necesita para reforzar la trayectoria. Acto que también va a contar con la presencia del gobernador. Estamos aguardando, así que está llegando el gobernador de la provincia. Chicos, no sé si tiene alguna consulta rápidamente. Justo llegó el gobernador. Acaba de llegar, acaba de llegar al lugar el gobernador de la provincia, rápidamente va ingresando. A ese recinto educativo, con gran presencia también del funcionariado. Ahí está ingresando, y en breve minutos ya va a arrancar este acto de entrega de notebooks, que se van a estar realizando aquí en la Escuela de Loyos Ortega. Bueno, ¿es solo para estudiantes de esta escuela, o es escuela cabecera? Es cuatro instituciones escolares. Para estudiantes de tres, cuatro colegios. Bueno, sigue la entrega de estas computadoras durante la mañana. Es la actividad oficial que está prevista. Recién llegaba Gustavo Valdés allí también. Que estuvo el fin de semana en Ituzangó, ¿no? Ituzangó, que también tiene como patrona San Juan Bautista. Sí, sí. Además fue el 23 de cumpleaños de su madre. Ah, el 23 de junio. Sí. Estuvo, mira, no sabía. Doña Juanita. Que mira el programa, me han dicho. Mucha gente en Ituzangó nos mira, así que... Viste, nos sumamos para las velas del... No, le sumamos, doña Juanita. ¿Y por qué no decía ahora? Tenemos más chance que la señora Juanita nos mande... Mande una torta a que Pelosa, que es compañero de hace 60 años, que es así. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Bueno, ahí quedamos, Roberto, en un ratito. Si querés, podemos entrar a la escuela y vemos un poco del inicio del acto. Perfecto, nos acomodamos y estamos ya en breve con lo que va a ser este acto de entrega de computadoras acá en la escuela. Gracias. Hasta luego. Bueno, ayer habló Juana Regina, uno de los abogados que acompañó a la familia Cecilia. Ayer también hubo una nueva marcha. De todo lo que hablamos con la Regina, Gustavo, que presentaste una cronología de los hechos...